Buenas, soy Luis Chuso González para Vía País, Vía Paraná, Vía Concordia, y estamos con algo muy particular que tenemos en nuestra provincia de Entre Ríos, lo cual tiene mucho de historia, mucho de realidad y mucho de presente. Estamos con María Jesús Buliés, la bodega Buliés Cermet. ¿Cómo estás María? Un placer charlar con vos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por convocarnos. Mira, por ahí la historia del vino en nuestra provincia de Entre Ríos tiene algo que ver con el pasado y algunas cosas que pasaron por allá por 1930 cuando el país decidió que se fuese para Mendoza-San Juan, entre otros temas. Y hay un resurgimiento por los años 90, pero quiero que te metas un poquito en esa historia. Yo sé que tu madre también sabe mucho de esto, pero para contarle al país, contame un poquito brevemente si tenés esa historia presente todavía. Bueno, sí, todo comienza acá en Entre Ríos. Bueno, Urquiza ya tenía sus viñedos acá en Entre Ríos, allá a mediados de 1800, y en 1857 llega un barco con 530 inmigrantes que venían de la región de Suiza, Francia, Italia, esa región montañosa, limítrofe entre los tres países, del Valé, de Saboya y del Piamonte. Y venían a Corrientes, Corrientes no les dio asilo y Urquiza los invitó acá y les hizo la Colonia San José como un pequeño country que les daba una parcela a cada familia, les daba facilidades de pago con el trabajo. Y bueno, una de las formas de forjar su futuro fue la de poner viñedos y sus bodegas. Así que a principios de 1900, acá en el departamento Colón solamente había unas 30 bodegas familiares. En Entre Ríos llegó a haber 114 bodegas a principios de 1900. Digo Entre Ríos porque en realidad hubo en casi todos los departamentos de la provincia, hubo en Paraná, hubo en Victoria, en Concepción del Uruguay, en Concordia, estaban las bodegas más grandes. Y bueno, ¿qué pasaba? Tenía Entre Ríos, era la tercera o cuarta provincia en producción vitivinícola en aquel momento. Y bueno, éramos un poquito una competencia con la región de Cuyo, porque imagínense que hasta en ese momento, que eran Buenos Aires o Rosario, era más complicada que llevarla desde Entre Ríos por Río. Así que éramos un poquito una competencia. Hubo una crisis muy grande en los años 30 y por eso se realiza una junta reguladora de vinos que termina siendo que el presidente de ese momento, Agustín P. Justo, un ciudadano uruguayense de acá, de Concepción del Uruguay, decreta que sólo pueden comercializar los productos derivados de la uva las provincias de Cuyo. Y se hizo una excepción para Colonia Carolla en Córdoba, pero sólo quedó para esas provincias y la gente que acá tenía su economía ya planificada para su viñedo, su bodega, tuvieron que cambiar de rumbo totalmente y dejar de hacer vino o grapa para comercializar. Lo que se prohibió fue la comercialización. Así que bueno, pasó esto, el que vino acá a San José, a la Colonia San José, fue el tátar abuelo de mi papá, Michel Bouliez, que tuvo dijo a Eugenio, que tuvo dijo a Miguel, que tuvo dijo a Carlos, que era mi abuelo, y cuando mi abuelo tenía 18 años es que se prohíbe. Así que bueno, tenemos muchas familias acá, recuerdos de toda esa época infame que pobres sufrieron mucho estas personas que tuvieron que cambiar de actividad rotundamente. Así que bueno, pasó todo eso y pasaron casi 70 años hasta que en los años 90 Augusto Alassino propone derogar esa ley. Él era diputado o senador por parte de Concordia, diputado o senador nacional. Él propone derogar esa ley y bueno, se saca esa prohibición y a partir de los años 90 se puede volver a hacer vino en cualquier región del país para comercializar. Qué loco lo que estás contando porque mucha gente primero no lo sabe en el país. Está bueno que lo contemos porque cuando los 90 empiezan, tomamos tu familia como algo emblemático acá por la historia, porque también han hecho cosas no solamente por la historia de Francia que traen ustedes, sino que también han transformado el lugar en algo en donde están radicados, es algo histórico, tiene un valor agregado que también tiene que ver con el turismo, por eso tiene mucho valor lo que ustedes hacen desde Colón. Contame eso un poco, el lugar para que la gente en el país cuando nos visite se vaya para ahí, quiera tomar un buen vino, ya sabe dónde ir, como corresponde. Bueno, fue así, teniendo el recuerdo y esta historia familiar de bodegueros, mi padre siempre supo todo esto y en el 2003 surge la posibilidad de comprar seis hectáreas a la salida de Colón, justo en la entrada de Colón donde está ese cartel grande, enfrente, y estaba el casco, la casa de una vieja bodega que perteneció a una familia de apellido Fabre, también inmigrantes de la región de Suiza, del Valé de Suiza, así que compra esas seis hectáreas, empieza a plantar las viñas porque no había quedado nada de aquella época, y bueno, comienza a hacer vino. Él ya había tenido una experiencia en los años 90, trajo viñas de Salta y no prosperó porque lo hicimos muy artesanalmente, sin enólogos, sin ingeniero agrónomo, y bueno, acá vecinos nuestros de Paisandú, los anduceros tienen bodegas, y ¿qué pasa? Nosotros no podemos contratar enólogos, ingenieros agrónomos de la región de Cuyo porque ellos no saben del manejo de la vida en este tipo de clima y de región, es completamente diferente. Así que contratamos enólogos, ingenieros agrónomos del Uruguay, que nos ayuden. Eso es, pero al comienzo empieza con el conocimiento y la capacitación de ustedes en Mendoza, me imagino, por una lógica generacional. Sí, por supuesto que, obviamente que mi papá viajó mucho a Mendoza, se informó, también se informó mucho acá en el Uruguay, antes de hacer semejante proyecto, pero sí, todo necesita de mucho conocimiento, lectura, y bueno, así empezó junto con un primo de él, que el primo plantó en las camellias, Raúl Marzó, plantó sus viñas, papá plantó acá sus viñas también, y juntos empezaron a hacer vino acá. Y bueno, el INV nos da la categoría de bodega industrial en 2006 recién. Para contarle a la gente, porque muchas veces está pasando en Entre Ríos que hay muchos viñedos de distintos lugares, ¿qué tiene que pasar para hacer bodega? Y yo sé que ustedes también reclutan de viñedos de toda la provincia. Contale también, porque muchas veces se confunde tener viñedo con ser bodega. Yo sé que ustedes tienen todo un recorrido y una experiencia, y también la fortaleza de la tierra entrerriana para hacer vino, ¿no? Claro. Sí, con esto, me quedo con lo último que dijiste, con esto de que hubo una prohibición y solo la región de Cuyo siguió, pudo seguir haciendo vino, nos quedó en nuestra cabecita de que solamente el vino se hace en altura. Pero la realidad es que no. En la región de Burdeos, en Francia, donde salen los vinos más caros del mundo, el clima es de unos mil milímetros anuales de lluvia, un clima más o menos como el nuestro, y a 60 metros sobre el nivel del mar. O sea que eso es un dato que tenemos que resetear en nuestra cabecita. Más vale que la altura nos da un montón de beneficios, pero eso no significa que en este tipo de región no se pueda hacer vino. Y el terreno, que muchas veces nos preguntamos, y ahí viene el tema orgánico y toda esa historia del lugar, ¿en qué nos favorece a nosotros, y más allá de que después vas a contar algunos premios que has tenido y algunas cosas, reconocimiento internacional? Por eso, cuando habló de ingeniero agrónomo y enólogo uruguayo, que ellos saben del manejo de la vid en esta región, ellos saben cómo tratar la vid, porque la vid lleva una conducción, o sea, cuándo podarla, cuándo cosechar, qué males puede adquirir la planta en este tipo de región, como por ejemplo los hongos, son muy sensibles a los hongos, y al haber más humedad acá, tenemos otro tratamiento para la vid. No tenemos el problema tanto del granizo, o no tenemos que regar las plantas, nos llevan riego. Entonces esas son varias diferencias grandes que tenemos, tenemos un mes de diferencia en la época de cosecha, muchas diferencias. Si alguien quiere, bueno, te contaba hoy que hicimos, en 2006 nos dieron la categoría de bodega, y muchos empezaron a entusiasmar y a venir a averiguar de Entre Ríos. Yo tengo mi campito y tengo dos hectáreas, me gustaría plantar dos hectáreas, yo tengo cuarta hectárea, y bueno, y así, mi papá y el ingeniero agrónomo, todos lo fueron asesorando, y se fue sumando mucha gente que quiso plantar su viñedo en Entre Ríos. No todos tienen viñedo y bodega, como vos decías. Una cosa es tener la planta de fermentación, que es donde uno lleva la uva cosechada para hacer el vino, eso es una bodega, la planta de fermentación. Y además puedes tener o no viñedos. En Mendoza, bueno, hay muchas bodegas, solo bodegas, que compran uva y hacen el vino. Después hay muchos propietarios de viñedos que cosechan y venden la uva. Y después están los que tienen viñedos y bodegas. Esa es la diferencia. Así que, bueno, muchos se entusiasmaron y empezaron a plantar. En 2010 se crea la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos. Y bueno, hoy por hoy seremos unos 40 o 50 productores de vid. Y hay unas 4 bodegas industriales, unas 10 artesanales y 2 champañeras en la provincia de Entre Ríos. Contarle un poquito a la gente, bueno, particularmente me gusta el vino y fíjate con qué remera me vine hoy, haciendo adición a la nota que estamos haciendo acá. Pero contarle a la gente un poco, podemos hablar del TANAT, yo he estado en Uruguay bastante, el Merlot, el Malvé, y bueno, y algunos vinos blancos para que la gente entienda un poquito. Contame por dónde va lo de la provincia. Así también nos despegamos un poco de allá arriba y nos metemos un poco para cuando vienen a Entre Ríos. Bueno, al principio, al no saber bien qué sepas irían bien acá, se plantaron varias cepas, unas 7 cepas más o menos, distintas, tipos de varietales de uva, para ver cuál andaba mejor. Entonces, supimos que la TANAT, YARDONÉ en blanco, TANAT es tinta, Merlot también tinta, andan muy bien, el Malvé anda, todos los años sale buen Malvé. Pero bueno, cada cepa se expresa mejor en distintas regiones, por ejemplo, un Pinot Noir acá no andaría muy bien, es muy delicada la uva. Hay Pinot Noir acá en Entre Ríos, pero no hay mucho. Y bueno, y hay cepas que sí, que son más estrellas que otras, digamos. La uva blanca, YARDONÉ, siempre anda muy bien. Y bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión. Y bueno, también contarles que recibimos a todos los que quieran visitarnos todos los días a las 11 de la mañana, hacemos un circuito de no turismo, invitamos a los huéspedes con una botellita, con una botella no, tres vinos a degustar en una copa. Así que, si quieren llevarse una botellita, obviamente que se vende acá en la bodega. Estamos en la entrada de Colón, y muy agradecidos a todos los que nos visitan siempre, con muy buena predisposición para aprender y conocer lo de la historia de Entre Ríos, que realmente es fascinante, y bueno, nos encanta que nos visiten y la conozcan. Así que bueno, gracias a ustedes y a mi papá, que fue el que empezó con todo esto. Bueno, muchísimas gracias, placer de charlar con vos. Igualmente, un gustazo para mí también. Muchas gracias. Gracias.